¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa, chavalerío! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y bueno, vamos a continuar Seguimos ahí en la lucha por la Liga, que parece que no, parece que no, pero estamos ahí, tío Estamos ahí, luchando por la Liga con el Liverpool ¿Vale? Con el Liverpool Que seguramente sea, pues, el quinto, cuarto, quinto mejor equipo, ¿vale? Y estamos ahí, segundos, a un punto del líder, ¿vale? Estamos muy bien ahora mismo Y, nada, vamos a continuar, a intentar continuar con esta buena racha El primer partido de este episodio, si no me equivoco, es de Europa League, efectivamente Y nos enfrentamos al Merkugaur Un gran equipo, ¿no? Conocido mundialmente Y, bueno, un equipo que ya sabéis que ha ganado varias copas de Europa Y sí, sí, está en el top, está en el top Después el Madrid, creo que es el equipo con más champions de la historia Bueno, no, no, vale, no, estoy de broma Estoy de coña, ¿vale? No, a alguno se lo creerá, a alguno capaz de creérselo No, vale, no Bueno, vamos a sacar a Sturridge del equipo Y voy a poner a Grugic Porque está aquí con una motivación especial Y, bueno, como está subiendo mucho y todo eso Pues le damos oportunidades a este jugador, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va este partido En la Europa League vamos bien también Vamos bien en la Europa League Vamos bien en la Liga Si ganamos este partido, pues vamos a ir mejor todavía De hecho, este partido creo que es el quinto de la fase de grupos Así que, con suerte, vamos a pasar como líderes Y el pasar como líderes nos da una ventaja Nos da la ventaja de no enfrentarnos A un equipo que baje de la Champions Porque nos puede tocar algún equipo que baje de la Champions Y sea un equipo bueno Y que nos elimine, vaya Y no es ese el objetivo El objetivo es ganar la Europa League Y para ganar la Europa League Pues es mejor enfrentarnos a equipos flojos, ¿no? Lógicamente Aunque al fin y al cabo nos vamos a enfrentar a los mejores equipos de la Europa League Prefiero caer eliminado en unas semifinales o unos cuartos Que caer en dieciséisavos contra un equipo Champions Así que nada, el objetivo es ganar todo lo posible Acabar primeros en el grupo Y evitar enfrentarnos a un equipo Champions Bueno, de momento hemos tenido una ocasión ahí Y a ver si marcamos gol Estamos jugando sin Sturridge Sin nuestro jugador estrella Pero aún así yo creo que somos capaces de ganar a este equipo tan flojo Porque este equipo es muy flojo Hemos visto antes valoraciones Yo no conozco a este equipo De hecho, creo que es un equipo ficticio Pero vaya, que es un equipo con valoraciones muy bajas Por lo que hemos visto antes Así que no debería haber problemas Ojo, el robo ahí de Origi Que Origi lleva tres ocasiones y no ha metido ninguna Origi, no me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando esto Primero aviso Origi Origi, pierde el balón Origi Origi, no me está gustando esto Segundo aviso Origi Origi, no me está gustando esto Tercer aviso Origi, cuatro tiros Y no has metido ni una Origi Tienes menos efectividad Que Salah En la eliminatoria de Champions de la Roma Contra Madrid Cuidado con el equipo este que todavía no ha marcado gol Vale Sacarla, sacarla de ahí Sacarla de ahí Joder Madre mía, la estás liando, eh La estás liando La estás liando 0-0 0-0 Cuatro tiros Dos a puerta Origi, Origi Te vas a ir al banquillo, eh Origi te vas a ir al banquillo Y te vas a quedar ahí el resto de la temporada, eh Origi, más te vale meter un gol en la segunda parte, eh Más te vale meter un gol en la segunda parte, Origi Le estoy avisando, eh Le estoy avisando Mario Rui con Coutinho Coutinho con Mario Rui de nuevo Mario Rui con Coutinho Este con Milner Milner toca con Coutinho Coutinho la pone No remata a nadie Y tira Grugic No lo sé No lo sé por qué Pero ha tirado Y no ha conseguido nada Bueno A ver, a ver Minuto 57 del partido 58 ya Uff, 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 uff Uff, uff, uff Qué mal estoy viendo esto Qué mal estoy viendo esto Corner Corner para el equipo raro este Vale, la sacan Origi, a ver qué haces Origi a la otra banda Origi a la otra banda Origi a la otra banda Origi la va a perder Bueno, no, la pone para Grugic Grugic no hace nada Le calva la mano a Milner Milner intenta conectar con Coutinho Muy malo el pase Y ahora la tiene saco Vamos a seguir confiando en Origi La tiene Firmino Firmino Con Klein Klein Klein, ponla Klein la pone Grugic Dentro del área Grugic Nada Eh, no, no, no Ya está, fuera Bueno Origi, te doy una oportunidad de jugar De demostrarme que eres bueno Y tienes cuatro ocasiones Si no metes ni una Origi No te está ganando el puesto No, no se está ganando el puesto No se está ganando el puesto Para nada Eh, Mané No lo voy a poner Porque está tocado de forma Eh, voy a sacar a Alberto Moreno Sí ¿Saco a Alberto Moreno? Sí, creo que voy a sacar a Alberto Moreno Eh Creo que sí Eh, Alberto Moreno Alberto Moreno O Mario Rui De extremo Eh Son los dos igual de malos Así que Alberto Moreno Vale Eh Y voy a sacar a Kahn En el centro de campo Vale Eh No me está gustando nada el partido Eh Voy a dejar a Origi Porque tampoco tengo a nadie Aquí en poner Podría poner a A Firmino Pero prefiero que Firmino Descanse para el partido de liga Eh Origi Origi Tienes la oportunidad de demostrarme Que eres un buen delantero Te voy a dejar en el campo Todo el partido 90 minutos de ese partido Has tenido 4 ocasiones No has metido ninguna Más te vale marcar Origi Más te vale marcar O dar una asistencia Hacer algo Hacer algo Coutinho con Origi Origi dentro del área Origi Gol de Origi Gol de Origi, tío He confiado en él He confiado en él Y ha marcado Estaba un poco asustado Estaba un poco asustado Pensando ya en el empate En que ahí va a liar el empate Pero no, no, no Ha estado Origi Bien, tío Bien, tío Eso es lo que tienes que hacer Origi, joder A la quinta va la vencida Bueno, me vale Me vale Me vale Me vale Pero me vale En un partido contra un equipo malo Como este En un partido contra un equipo bueno Eso no me vale Eso no me vale Bueno, Origi Hombre del partido Lógicamente Ha tenido cinco ocasiones Ha sido el jugador más activo Del partido sin duda Pero no puede fallar tanto No, no Es que no se puede fallar tanto Porque Este equipo era el Meikugauert Que apenas ha llegado una vez Pero imaginaos que es un Mónaco Que es un Atleti Que es un Villarreal Imaginaos eso, ¿no? Que no puede ser No puede ser esto Vale, tres partidos de Europa League Como estáis viendo aquí Tres victorias De momento Muy bien, ¿no? Con dos equipos Que creo que no son oficiales Como son El que acabamos de jugar Y el Quarpelader City Creo que no son oficiales Y el Mónaco El Mónaco Ha perdido contra el Meikugauert No sé cómo ha podido perder El Mónaco Contra este equipo Pero bueno Grugic Sigue mejorando espectacularmente Adiós, adiós Cuidado Grugic Sube a 75 Origi a 77 Y Branagan A 71 Branagan Es un jugador que No debería estar en el equipo Creo No, creo que no Bueno Siguiente partido es contra Crystal Palace Volvemos a la Liga Y vuelve Sturridge O espero Espero que vuelva Sturridge Ojo El remate fue mío Pero no podría haberlo hecho Sin el pase de Filipe Coutinho Esperamos poder continuar Con esta buena dinámica En el próximo partido Sí, pero tú ya Desde el banquillo Imagina Entonces el banquillo Tenemos aquí Algo Ah, vale Es este jugador Que Bueno, que está ahí Pero que de momento No podemos fichar Vale, vamos a ver Cómo está el equipo Vale, Klein está así Un poco flojo Pues nada Ponemos a Khan Y alguien más Klein es esencial Ya lo sabemos Sabemos que Klein Es esencial Y que Khan El partido que jugó De lateral Fue un desastre Pero aún así Voy a Confiar en él De nuevo Le voy a dar Otra oportunidad a Khan Vale, voy a sacar también A Grugic Para que siga mejorando Ahí a tope Voy a quitar a Origi Del banquillo Porque Si necesito efectividad Origi no soy jugador Adecuado Y Borja sí Así que nada Saco Pongo a Borja en el banquillo Bueno, de todas formas Creo que voy a poner a Origi también Voy a quitar a Mane por aquí Sí, voy a poner a Origi Voy a quitar a Klein Vale Y así vamos a ir al partido Yo creo Sí, en principio Sí, no hay por qué sacar A nadie más del equipo titular Eh, podríamos cambiar de portero Miñonet por Karius Nah No merece la pena Pues ya está Ya está Con este equipo vamos a ir Contra el Crystal Palace El Crystal Palace En el que está Christian Benteke Jugador que Que estuvo el año pasado En el Liverpool Que llegó como estrella Como fichaje estrella Y Y se ha ido por la puerta de atrás Totalmente, vaya No sé si por falta de oportunidades O por falta de calidad Del jugador Quizás se pagó demasiado Por un jugador Que Que no es para tanto Este año se demostrará En el Crystal Palace Si se la sacan En el Crystal Palace Pues a lo mejor es que Le faltaron oportunidades En el Liverpool ¿No? Le faltó Adaptación ¿Quién sabe? Bueno, empieza el partido Con un robo de Coutinho Continua con Sturridge De nuevo Coutinho Toca con Henderson Henderson dentro del área Toca con Grugic Y Grugic Gol A ver A un equipo Como Crystal Palace Que le da mil vueltas Al de antes ¿Por qué nos ha costado Tampoco marcarle? Si no lo entiendo No lo entiendo Tío Bueno, la tiene Can 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 no sé qué ha hecho ahí Lo ha perdido Pero bueno Acaba de empezar el partido Acaba de empezar el partido No lo vamos a crucificar tan pronto Vale Tenemos un coladero A la banda derecha Can ha subido demasiado Can Can anda perdido Can anda perdido Can anda perdido Casi marca el Crystal Palace Corner Vamos a ver Vale, a Pijacarius Can, Can Cuidado, eh Can, cuidado Es que mirad lo que pasa, tío Can no tiene la velocidad de Klein No tiene la velocidad necesaria Para ser la tenente, de hecho Pero da igual, tío Hay que confiar en él, tío Hay que darle confianza Grugic La tiene Grugic El afrontado de Grugic Ah, vale, vale Ha tocado con defensa Digo, que quiera eso Vale, pone Coutinho Remata Firmino Creo que ha sido al palo Creo que se ha ido al palo El tiro de Firmino Henderson Henderson En la frontal Henderson Intentaba pasar a Coutinho Pero No No lo ha conseguido Vale, ataca de Crystal Palace Ahora, cuidado Cuidado el Crystal Palace Cuidado el Crystal Palace Vale Vale Ha bloqueado el tiro El tiro ese lejano No sé a qué venía el tiro ese Pero bueno, lo ha bloqueado bien Sacó, creo que ha sido Atiene Firmino con Henderson 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 ahí Mira, para hacer eso Tira Para hacer eso Tira Henderson intentaba conectar ahí Con Sturridge Y no ha podido Ahí se lo ha hecho bien Con el pase a Sturridge Pero el anterior no, tío Firmino no iba a llegar Ni de coña ese balón Era mejor que tirase Bueno, Crystal Palace Ha llegado más Ha llegado más Pero hemos sido nosotros Los que hemos marcado Aún así, cuidado Aún así, cuidado Con la segunda parte Vamos a ver Cómo continúa esto Vale, empiezo con Grugic Perdiendo el balón No pasa nada Grugic es un buen jugador Es un buen jugador, tío Está dando un buen rendimiento Es como ya dije en su momento El ascencio del Liverpool Va Sturridge ahora Toma con Coutinho Coutinho Va a poner para Sturridge De nuevo Dentro del área Y el tiro lo bloquea El defensa Ojo, ojo Firmino dentro del área Bueno, el tiro o el pase Lo que fuese Porque no ha salido disparado Así que creo que no ha tirado Vale Bien Grugic Bien aguantado ahí Y ahora es que Han el que saca para Firmino Firmino con Khan Y Khan la pierde Khan o Grugic No lo sé Estaban los dos ahí juntos Bueno Tiene el balón en el Crystal Palace Y esto no lo podemos permitir ¿Vale? Robad el balón Vale, bien Coutinho va por la banda Toca con Sturridge No llega Estoy viendo a Sturridge Un poco desaparecido Amarillo a Lucas Leiva Excesivo Lo veo excesivo Bueno, la tiene Sturridge Sturridge Toca con Mario Rui Mario Rui con Sturridge De nuevo Que está atrasado Sturridge No lo veo No lo veo No lo veo De hecho creo que lo voy a sacar Voy a sacar Voy a sacar a Sturridge No lo estoy viendo Voy a sacar también a la lana La llana La lana o la llana No sé No se le dice Voy a quitar a Firmino Venga Voy a quitar a Firmino Y voy a sacar a Wijnaldum Eh... Lo pongo de medio centro defensivo Bueno, aquí puedo ponerlo de medio centro Vale, voy a retrasar a... Voy a retrasar a Henderson Y pongo a Wijnaldum ahí un poco más adelantado Que de hecho puedo ponerlo de media punta ¿Verdad? Eh... Sí Vale, pues ya está Vamos a continuar con el partido De momento ganamos 0-1 Lo suyo es marcar el segundo, eh Porque quedan 15 minutos solo Si marcamos un segundo gol Ya sentenciamos el partido Si no Vamos a tener que estar ahí hasta el final La tiene Grullich con Lucas Leyva Este con Henderson Henderson con Coutinho Coutinho que está solo por allí La va a conectar con Firmino Y no puede Va a despejar la defensa de Crystal Palace Los cambios no se hacen aún Y ojo a la contra de Crystal Palace Ojo a la contra de Crystal Palace Ojo al centro Ay, 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 ay Caball Cuidado Caball Cuidado Cuidado, cuidado Vale Hacen ya los cambios Quedan 3 minutos Esto se va a acabar Y... Bien Bastante bien Minuto 90 Ojo Le cae el balón a Borja Borja, Borja Borja es que es increíble, tío Es que es increíble, tío Es que es increíble Es que es increíble, tío Entra en el minuto 87 Y marca un gol, tío Es que entra en el minuto 87 Y marca un gol Es que es Borja, sin más Es Borja, es Borja Es que es Borja Y lo peor de todo es que No es la primera vez que lo hace Es que es increíble, tío Qué jugador tan increíble, de verdad, eh Qué jugador tan increíble Es que ha sido entrar y marcar Es que es increíble, tío Sin más No le ponen valoración, tío No le ponen valoración Porque no puede tener valoración Está por encima del 10 Un tiro, un gol Minutos jugados Dos Dos minutos jugados Ponen ahí Es que No, no han sido dos Ha sido más, pero bueno Ha entrado Ha entrado en el minuto 88, creo Bueno, claro Han contado 88 89,90 Han contado dos minutos Que no sé por qué Si son tres Han contado dos Y no han contado descuento Bueno, dos minutos jugados Un balón recibido Un tiro a puerta Un gol Velocidad media 14 km hora Joder, 18 ¿Quién ha tenido 18? Grugic Si es que es lo que digo Grugic está todo el rato moviéndose Por todo el campo Mirad la zona de juego de Grugic Es increíble Todo el rato Por todo el campo Es increíble lo de este jugador Muy bien Muy bien, tío Me gusta mucho el Grugic Si salen más jóvenes así Pues seguramente Le siga dando minutos ¿Por qué no? Vale Nueva victoria El City El City no ha ganado El City no ha ganado Y somos de nuevo líderes De la Premier League Cuidado con esto Bueno, mirad cómo están Los puestos champions Liverpool City United Y Leicester Y ya después el Tottenham Que acabó el año pasado Segundo Está sexto El Chelsea está Duodécimo Madre mía ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan abajo? Y el Arsenal está décimo en cuarto, tío Estaba buscando Estaba buscando el equipo que faltaba Sabía que faltaba uno Y es el Arsenal, tío Décimo en cuarto Madre mía Mejor para nosotros Mejor para nosotros Sí, claro Nosotros a lo nuestro Nosotros somos líderes Y ya está Grugic Sigue mejorando Grugic ¿A Grugic Cuando se le va a acabar Lo del potencial este Tan alto, tío? Es que no sé Se está saliendo demasiado ¿No? No lo sé Es un gran honor Klein ha sido convocado Por la selección Racha de victorias En Liverpool Está Grugic Ahí hablando A nivel personal Me siento muy bien Y la confianza del equipo En sí mismo Es absoluta Pues sí Pues sí Coutinho no ha ido Con la selección brasileña Pues no lo entiendo No, no, no No lo entiendo Bueno A mí me da igual Mejor así Así está descansado Para los partidos Con mi equipo Vale, pues Vamos a continuar No tenemos otra cosa Que hacer Vamos a continuar Y a ver Tenemos ahora partido No, al día siguiente Vale Estado del jugador Vale, aquí salen los convocados ¿No? Vale No son muchos Mejor Cuantos menos sean Mejor Porque así Más frescos llegan Para los partidos después Nada Vamos a avanzar un día más Y llegamos al partido Contra Hull City Y después del Hull City He visto por ahí El Arsenal El Arsenal es interesante Es interesante Porque está en la mierda Y deberíamos ganar Con facilidad ¿No? Vale Liverpool Hull City Con ganas de que llegue El partido contra Hull City Miradme Ahí estoy Qué máquina De verdad Bueno El espíritu de equipo Como habéis visto antes Si no lo habéis visto Lo digo yo Estaba en 72 Y nada Poco a poco Va a seguir subiendo Muy poco a poco ¿Qué pasa con este partido? Están todos desmotivados Contra Hull City O qué Mirad Karius Matip Lucas Leiva Los tres Con la flecha ahí Roja para abajo Y después Coutinho También está ahí Un poco Un poco tocado ¿No? Pues no sé No sé No sé por qué No sé por qué Pero Bueno Ya Tengo jugadores Para sustituirlos Así que Sin problemas Vale Wijnaldum Va a jugar por aquí Vamos a darle confianza A Wijnaldum Tío Wijnaldum Es un jugador Que me gusta Lo que pasa Que aquí En la formación Que yo tengo No tiene sitio En la formación Que yo tengo No tiene sitio Porque este jugador Es interior izquierda De media punta Tiene 79 de media Que tampoco es mucho Es que Está raro Está Raro no Tío Es que Su posición No se adapta A mi esquema Ya está Es eso Vale Vamos a confiar En Paredes En Paredes Que Paredes Creo que no ha jugado Ni un partido O ha jugado A uno solo No lo sé Vamos a darle Una oportunidad Al chaval Y vamos a poner Después a Grugic Y a Borja En el banquillo ¿Por qué no saco Grugic de titular? Porque está cansado ¿Veis que está cansado? Entonces en la segunda parte Lo voy a sacar Yo creo que va a ser necesario Y lo voy a sacar En la segunda parte Y le voy a dar Le voy a dar minutos ¿Por qué no? Y después También podría sacar A Danny Inks De hecho De hecho voy a sacar A Origi Voy a sacar a Origi De titular Voy a poner A Sturridge en la banda Origi de titular Y que descanse también Un poco Roberto Firmino ¿No? Que anda Un poco cansado Vale La cosa es esta ¿No? Hay que ir Haciendo rotaciones Y todo eso Pondría a Khan también Podría De hecho Iba a poner a Khan En vez de a Paredes Pero Viendo que Khan Estaba un poco cansado Y que Paredes No había jugado mucho Pues ponemos a Paredes ¿No? Quiero llevar bien Quiero llevar bien El tema este de las rotaciones Tío Darle minutos Intentar darle minutos A todos los jugadores Lógicamente es imposible Darle minutos a todos Si queremos ganar algo Pero poco a poco Si se pueden ir introduciendo Algunos cambios En la alineación ¿No? De un partido a otro Dani Ings Es un jugador Que no está teniendo Nada de minutos A lo mejor En este partido Lo saco Seguramente voy a intentar Sacarlo en este partido Pero también También tendremos que ver Cómo avanza el partido Si hay alguna lesión Alguna tarjeta O algo así Que me condicione Voy a hacer algún cambio En el final con Mario Rui Mario Rui Toca con Origi Origi la pone Nada Nada de nada No pasa nada No pasa nada Queda mucho partido Clavan roba Y Paredes Conecta arriba ya Con Origi Origi con Sturridge 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 para Origi Y Origi que tiraba Pero paraba al portero Origi no me falles Cuatro ocasiones Como en el otro partido ¿Vale? De momento Ha tenido una Y ha fallado Uno te lo permito Pero cuatro ya Cuidado Ha tirado Inlandon Con Henderson Henderson Intentaba Pasar a Origi Pero no Demasiado largo Bueno Minuto 35 Ha quedado poco De la primera parte Origi ha perdido El balón ahí No sé cómo Origi 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 Vamos a ver Vamos a tener Un poquito de cuidado Con esas cosas Origi Porque esas cosas No se pueden permitir De verdad Vale Klein Toca con Inlandon 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 Ahí había ocasión clara El árbitro El árbitro ahí Se la ha jugado un poquito Se la ha jugado un poquito El árbitro ahí Pitazno Bueno Hemos tenido ocasiones No muchas Pero hemos tenido alguna Pero nos falta Nos falta Definir mejor Nos falta definir mejor Y marcar Marcar con Henderson Con Inlandon 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 La pone para Sturridge Sturridge no consigue nada Y despeja la defensa De Full City Pues Sturridge Espabila un poco Que estaba muy bien Y ahora te has Te has relajado mucho La tienes Henderson Con Origi Y Origi fuera Origi fuera Tienen que ir juntos En la misma frase Es que Es que Origi gol Es difícil Es difícil tío Origi Lo has hecho bien ahí Lo has hecho bien ahí tío Pero Sigue faltando Sigue faltando ante algo tío Haya fallado Henderson Pero bueno El centro El centro Pasadísimo tío Pasadísimo El centro Y cuidado con el Hull Vale bien Roba Wijnaldum Wijnaldum No piedras ese balón ahí Bien para recuperando Wijnaldum Mario Rui Wijnaldum Mario Rui La pone Remata Miller Y remata fuera Minuto 70 de partido casi Eh No vamos a hacer Un cambio Sturridge Estaba tocado Vamos a sacar a Mané Vamos a sacar a Mané Que es un jugador Que me gusta Sé que tampoco Le estoy dando Muchos minutos Pero bueno Es un jugador Que me gusta No porque me guste Tengo que darle aquí Todos los minutos Que pueda Y también vamos a sacar A Grujic Que es un jugador Que revoluciona partidos El revolucionador Máximo Revolucionador Máximo Madre mía No sé ya ni lo que estoy diciendo El jugador que más revoluciona Los partidos es Borja Pero en el momento Lo vamos a reservar Vale Quiero confiar en Origi Tío Quiero confiar en Origi Sé que me cuesta Me cuesta Me cuesta Y antes me ha costado Dejarlo todo el partido Pero ha marcado en un 86 Tío Ha marcado Me ha correspondido Esa confianza que yo le he dado Vamos a ver si ahora también Vale Origi Origi Bien Origi ahí Fallo de Wijnaldum Tío Wijnaldum otro que Le estoy dando confianza Pero Cuidado Wijnaldum Wijnaldum Cuidado Vale Origi 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 está activo ahora ¿Toca con Mané? Vale, vale, vale Origi no te voy a sacar No te voy a sacar Pero soy voy a sacar ¿Se ha sacado Wijnaldum o qué? No De momento No Voy a seguir confiando Roba Grugic 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 ¿Qué haces? Grugic ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tío? No estamos para perder el tiempo Minuto 89 Wijnaldum Wijnaldum Toca con Origi Origi No llega Origi Minuto 90 Esto se va Se fue Se fue Se fue Porque el portero Se ha puesto a perder tiempo Me cago en todo Grugic Es gilipollas Es gilipollas Tío ¿Qué hace? ¿Habéis visto tío? Ha podido perder Dos o tres minutos Y uno para atrás Como un tonto tío ¿Dónde iba? Si se puede saber Empate Debería haber sacado a Borja Empate a cero Con seis tiros Empate a cero Con seis tiros Y cero De Hull City Me parece muy bien Vale pues el City ha empatado Así que me parece muy bien Ah y United ha perdido Esto es la hostia Y el Leicester que era el otro También ha perdido Pues venga fiesta Fiesta ¿Qué dices tío? ¿Qué dices tío? Me he librado Me he librado Me he librado Y seguimos siendo líderes A pesar de este empate De mierda Contra Hull City Bueno Grugic Sigue a lo suyo 76 y media tiene ya No sé con cuánto empezó Pero Empezó con sesenta y tantos ¿No? A ver Cuidado Que puede ser Que me esté colando Pero creo que empecé Con sesenta y tantos Y tiene ya 76 Cuidado con Grugic Tenemos una oferta por él Vamos a verla Antes de acabar el episodio Grugic ¿Qué pasa? Oferta de cesión Oferta de cesión Pues yo creo que Yo creo que no lo voy a ceder Porque es que mirad Es que está alcanzando A los jugadores del equipo Está alcanzando Paredes Que ahora mismo es Jugador clave Está alcanzando a Lallana Como medio centro Tampoco es que tenga Mucha valoración Está alcanzando a Ings Está alcanzando a Brilli A Khan Se va a quedar en el equipo Grugic Se va a quedar en el equipo Esto del potencial Desatado Y todo eso Está viniendo Muy bien Creo que sería una buena idea Aceptar esta oferta Este jugador necesita minutos Como si no los estuviese teniendo ¿Cómo puedo ver? ¿Dónde puedo ver los partidos Que lleva este jugador? Partidos jugados 10 de 12 Estáis viendo ahí Yo creo que este jugador No necesita irse 10 de 12 Si es que ha jugado Casi todos los partidos Claro Después de esa Cuando se le acabe Lo del potencial desatado Si que va a tener menos minutos Pero creo que aún así Le voy a dar bastantes minutos A este jugador Porque me está gustando Hostia Me está gustando Y a mi si un jugador me gusta Yo lo pongo a jugar Tío Lo pongo a jugar Hay casos como el de Bané Que no Pero bueno Cada caso es distinto En fin Espero que os haya gustado Este episodio No ha sido No ha sido el esperado Ha habido dos victorias Ahí al final Primer partido Con un gol de origen En el 86 El segundo partido Bueno no ha sido una victoria Al final Pero ha marcado Borja en el 92 Y en este tercer partido No hemos podido Marcar ahí En los 10 minutos finales Ha faltado Ha faltado Yo creo que sacar a Borja Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y recordar que En el canal secundario Tenéis hoy La beta de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Así que si queréis verla Pues tan solo tenéis que pasaros por allí Canal secundario En la descripción ¿Vale? Nos vemos en la próxima Cracks Adiós